Sí, el verde. Eguerdión, lo primero es dar las gracias por habernos invitado y poder participar en esta presentación del proyecto de ley de puertos del País Vasco. Ponemos en valor esta presentación porque desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía, esto era una asignatura pendiente que se llevaba en el tiempo y nunca se había desarrollado. Y frente a la diferenciación que hay con otras comunidades que ya tienen desarrolladas sus propias ley de puertos, Euskadi en estos momentos todavía seguía sin hacer los deberes. Dicho esto y entrando en el análisis del proyecto de ley, que aunque queramos poner en valor su tramitación, no quiere decir que en el contenido de su texto estemos conformes con lo que hay, quisiéramos hacer ciertas puntualizaciones por si se pueden tomar en consideración y después de que se ponga a debate entre las distintas organizaciones políticas, pues si se puede modificar, que se modifique. En el artículo 25, organización, hay una cosa que nos llama y que pone el propio proyecto, que pone que la dirección es el órgano ejecutivo que gestiona y representa al ente. Su titular será nombrado por el Gobierno vasco a propuesta del consejero o consejera competente en materia de puertos. El director o directora tendrá la consideración de alto cargo, que quedará en situación de servicios especiales, si anteriormente estuviera desempeñando una función pública y estará sometida o sometido al régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la comunidad autónoma. Para nosotros, para UGT, creemos que habría que añadir a este, porque lo entendemos incompleto este artículo, lo siguiente. Entendemos que el director o directora deberá ser personal técnico altamente cualificado por el alto grado de responsabilidad en el desempeño de sus funciones y en la toma de decisiones, por lo que deberían ser personas o personal con titulación superior a poder ser específicas del sector marítimo portuario y con un reconocido prestigio profesional y experiencia de al menos cinco años en técnicas y gestión portuaria, a efectos similares lo que viene establecido en el texto refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante. También es verdad que en el artículo 26 este proyecto manifiesta que los puestos de trabajo de kayak serán desempeñados por personal contratando al efecto, y aquí hace la diferenciación y personal de la Administración General del País Vasco según las funciones asignadas a cada puesto de trabajo. Bueno, nosotros desde UGT entendemos que todos los puestos, parece ser que desaparece kayak, serán desempeñados única y exclusivamente por personal público, por personal de la Administración General del País Vasco, según la naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo. También el artículo 26, en su punto 2, pone que los puestos de trabajo que comporten el ejercicio de potestades públicas, y creo que lo ha reseñado mi compañero Olaizola en su intervención y la salvaguarda de los intereses generales de las Administraciones Públicas, están reservadas a personal funcionario que estará sometido a la norma reguladora de la función pública de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Desde UGT entendemos necesario que en dicho proyecto, porque queda muy ambivo, se plasmen qué servicios comportan el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses de la Administración General del Estado, para que no quede ambigua la redacción, así como cuáles son estas para el ámbito marítimo portuario vasco. También en dicho artículo se manifiesta que corresponde a kayak determinar, en lo relativo al personal laboral, los requisitos y las características de las pruebas de selección, así como la convocatoria, gestión y resolución de los procesos de acceso, de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Entendemos que corresponderá a ese ente público y a las organizaciones sindicales, a través de la negociación colectiva, determinar, en lo relativo al personal laboral, los requisitos y las características de las pruebas de selección, así como la convocatoria, gestión y resolución de los procesos de acceso, de acuerdo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Habrá que respetar estos principios a través de convocatorias públicas, evidentemente, si hablamos de un ente público o de un organismo público, pero también echamos en falta, en dicho texto, cosa que no hay en el texto refundido de la Ley de Puertos, las directrices y procedimientos y requisitos de titulación exigible para el personal directivo o personal técnico altamente cualificado. También, en este proyecto, sería bueno clarificar por qué norma van a ser reguladas las condiciones laborales del personal laboral y funcionario, porque en el texto podemos encontrarnos en el mismo ente público personal laboral al que se le pueda aplicar una norma frente a un personal funcionario que pueda estar regulada por otra, compartiendo el mismo ente público. Con respecto al capítulo 6, régimen de policía y sancionador, bueno, está muy bien la redacción, pero queda incompleta, porque habla que el presente proyecto de ley establece la elaboración de un reglamento de explotación y policía en los puertos. Y ya tenemos experiencia, los conocedores de puertos, que si esto queda tal y como está redactado, nos podemos encontrar que en un periodo de 15 años aquí no se reglamente nada. Entendemos desde UGT que, acompasado con la aprobación de esta ley de puertos del País Vasco, tiene que llevar aparejado también el reglamento de explotación y de servicios en los puertos, porque es que es fundamental. Con eso, ¿qué es lo que haríamos? Entre otras cosas, delimitar el ámbito funcional y jurídico del personal que esté adscrito al servicio de policía de los puertos. También hablamos, y es curioso, hay una disposición, la adicional primera, concretamente, que habla de la integración del personal adscrito a la Administración General de la Comunidad Autónoma y Euskadi Quirol Portúa. Queremos preguntar en qué situación quedan aquellos trabajadores que en estos momentos trabajan en los puertos vascos y están desempeñando funciones que vienen reguladas en este presente proyecto de ley, como, por ejemplo, el servicio de policía, que lo está desempeñando la vigilancia o seguridad privada. Esta disposición habla del personal laboral, de la Administración Pública y habla del personal funcionario. Pero nos olvidamos en este proyecto de ley que hoy hay trabajadores en los puertos que están dentro del sector privado, que están desempeñando y desarrollando funciones y servicios que están contemplados en este proyecto de ley a realizar por el Ente Vasco de Puertos. No compartimos el meter todos los servicios en una denominación que se llama servicios portuarios. Nosotros entendemos que hay que saber diferenciarlos. Entre los servicios generales, que son aquellos servicios que se prestan en los puertos y que no es necesario que se tenga que tramitar una solicitud, como es el servicio de ordenación, coordinación, control de tráfico portuario, balizamiento, el servicio de policía... Ojo, en el proyecto de ley, probablemente, me imagino que haya sido a un error de redacción. Se habla del servicio de policía, control y seguridad. Servicio de policía es una denominación resumida de todas las funciones que tiene este personal. Entre ellas, la del control y seguridad. Si desgredamos servicio de policía, control, vigilancia y seguridad, puede dar a interpretaciones que ciertas funciones que son innatas del servicio de policía puedan ser privatizadas. Por lo tanto, y es una propuesta que presentamos desde UGT, el servicio de policía, y se abre paréntesis, control, vigilancia y seguridad, y cerramos paréntesis, para que quede bien delimitado, aparte de otras tareas, como es fiscalización de tasas o tareas administrativas, que dichas funciones corresponden al servicio de policía, no a terceros. Dicho todo esto, haciendo la diferenciación entre los servicios generales y servicios portuarios, que son practicaje, amarradores, carga y desestiva, que ha hablado antes el compañero Laizola, hay una cosa, y creo que, bueno, pues que ya lo remarcamos en las enmiendas en su día, y si se nos brinda la oportunidad, pues seguiremos presentando enmiendas a este proyecto de ley de puertos, entendemos que los servicios generales que se prestan en gestión directa, o se van a prestar en gestión directa, por el órgano, organismo público portuario vasco, independientemente de que impliquen o no ejercicio de la autoridad, se deberá de prestar por personal público propio de la Administración Vaisca, y que no caiga en manos de empresas privadas. Y yo creo que hasta aquí es la intervención por parte de nuestra UGT. Podemos dar por escrito, ¿eh? Podemos dar, sí. Vale, de acuerdo, luego nos cojemos. Pues no va.